Creo que lo más importante es seguir manteniendo el grupo como está, positivo, desde lo físico ponernos todos a punto, se sumaron chicos jóvenes, algunos su primera pretemporada, así que siempre apoyándolo en su primera experiencia y bueno, creo que tenemos que seguir así, con la mentalidad positiva del semestre pasado, esperemos que este semestre sea mejor y podamos lograr todos nuestros objetivos. Sí, la verdad que siempre los trabajos con Hugo son intensos, son duros, pero bueno, creo que lo que estamos buscando es eso en esta pretemporada, mejorar en la parte física a todos, ponernos a punto, porque bueno, ya pronto tenemos un compromiso por Copa Chile y después por Sudamericana. Bien, con mucha expectativa, venimos a Buenos Aires, a este lugar para estar todos juntos, en la concentración, para prepararnos, para enfocarnos en estos partidos que tenemos y bueno, ojalá que podamos sacar un buen resultado ya pensando en el partido de Copa Chile primero y bueno, después el de Sudamericana. Bueno, la verdad que muy bien, hicimos trabajos mixtos tradicionales de resistencia aeróbica y trabajos de pelota con consumo, así que la verdad que arrancamos la semana muy bien, bueno, esperamos seguir así hasta la puesta a punto con los amistosos el fin de semana. Después del semestre intenso que tuvimos, agarramos energía con el descanso y bueno, ahora podemos arrancar de cero con las cargas físicas de los que venían jugando, de los que venían lesionados, de los que venían jugando un poco menos, y emparejar y poner a punto para que Gustavo tenga disposición a los 20, 25, 30 jugadores que trajimos para que elige y pueda poner a los mejores.